En los pantanos hace nada vi una mujer cuya forma parecía real Yo no puedo explicarlo, la expresión de su cara Desesperada, ansiosa de mandarme Me llenó de una indescriptible aversión de miedo Y se desvaneció de una forma que ningún otro ser viviente podría lograr hacerlo Yo no creía en fantasmas ¿Qué otra explicación hay? ¿Mirón? ¿Las escaleras? Cocina y cagadre